Antes de empezar este curso de animación estereoscópica, vamos a ver qué significa en sí esta palabra. Estereoscópica viene de estereoscopía. Esta viene siendo la técnica para crear o mejorar la ilusión de la profundidad en una imagen a través de la sobreposición de dos imágenes, esto en una visión binocular. La palabra estereoscopía viene del griego de estereos, que significa firme o sólido, y también de escópeo, que significa mirar o observar. La mayoría de los métodos estereoscópicos se hacen a través de dos imágenes separadas, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho, en los cuales el observador a la hora de ver estas dos en su cerebro se genera una combinación de las dos imágenes mostrando la forma o la ilusión de profundidad. De hecho, fuera de la técnica de las imágenes, en realidad nosotros ya tenemos visión estereoscópica, por lo mismo de lo que hemos hablado, de esa combinación de dos imágenes. Bueno, todos saben que tenemos dos ojos, entonces cada ojo nos da una visión diferente de la realidad, una imagen distinta. Cada información de estas imágenes se conviene en nuestro cerebro y es cuando se hace en una conjunción, en una sola imagen. Esa imagen ya viene con una sensibilidad de profundidad. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos los ojos enfrente. Nos sirven de muchas cosas. Anteriormente nos servía para cazar, nos servía para poder aproximar distancias y que ocupábamos saltar, aventar cosas. A diferencia de, por ejemplo, animales que son totalmente herbívoros, salvo algunas excepciones con animales arbóreos, pero en general los animales herbívoros tienen los ojos de formas más laterales. No tienen muchos una visión estereoscópica o muy pobre, por lo mismo que no están enfrente. La visión que tienen ellos es más una visión amplia. Casi algunos pueden mirar hasta la parte de atrás de sus cuerpos y la parte de enfrente. ¿Para qué? Pues para poder darse cuenta si un depredador viene hacia ellos. Y luego el depredador. ¿Por qué ocupa una visión estereoscópica? Si ustedes recuerdan los perros, los leones, los gatos, nosotros y en general la mayoría de los animales que cazan sus presas es para poder observarlas necesitan esa visión estereoscópica para poder tener una sensibilidad a la profundidad y de esta forma poder calcular la distancia en la que están estas presas para poder avanzarse y atacar. O en nuestro caso atacarlos aventándoles las cosas, lanzas, cuchillos, etcétera. Sin embargo esta ventaja que tenemos de la visión estereoscópica para nosotros no solamente significa poder encontrar de mejores formas una presa o a lo mejor poder distinguir para poder aventarnos de un lugar a otro, de un árbol a otro, sino que conforme fue avanzando la civilización nosotros también pudimos sacarle provecho a esta habilidad que tenemos porque el hecho de poder enfocar las cosas, poder distinguir las diferentes medidas entre el espacio, nos dio la capacidad de poder al mismo tiempo de tener nuestra mano con un pulgar y poder manipular objetos, poder también crear cosas detalladas, hacer cosas de una forma, una percepción que a lo mejor otros animales no pudieran hacer porque no tienen esa sensibilidad para los detalles y pues podemos crear muchísimas herramientas muy complejas gracias a esto, las utilizaciones para la cocina, la ropa, mejores armas, objetos cotidianos, tazas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta forma que tenemos de la evolución del ojo es muy importante para estos aspectos y pues también nosotros ya con el tiempo aprendimos el funcionamiento de este y cómo también funciona dentro de nuestro cerebro y gracias a eso es que nosotros podemos trucar o engañar al cerebro poniéndole dos imágenes creadas aparte de la vida real y dándole la sensación del movimiento, no del movimiento, perdón, de la profundidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muchos de ustedes se han de acordar que antes la mayoría de las películas en 3D utilizaban los clásicos lentecitos que son azul y rojo. ¿Qué hacen los lentes esos? No solamente están hechos para incomodarte con los colores, sino que en realidad las mismas cintas estaban grabadas en dos, utilizaban dos cámaras y cada cámara tenía el filtro, ¿no? Una tenía el filtro azul y otra el filtro rojo. ¿Por qué? Porque la que tuviera el filtro azul, nuestro lente de color azul lo iba a filtrar, lo iba a aparecer invisible hacia ese ojo y el filtro rojo viceversa, ¿no? Al otro ojo también lo iba a hacer imperceptible. Así que cada ojo iba a ver una sola imagen. Como estas dos imágenes estaban grabadas a través de dos cámaras que estaban separadas levemente una de la otra, tenían una perspectiva levemente diferente. Entonces esto nos engaña el cerebro y nos da a la hora de combinar la imagen esa sensación de profundidad. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí en nuestra clase de animación estereoscópica. Ya sabemos utilizar maya, ya sabemos darles diferentes efectos, diferentes técnicas que aprendimos de modelado, texturas, iluminaciones, pero ahora vamos a complementar todo eso con el efecto estereoscópico. Les voy a enseñar a crear cámaras estereoscópicas, hacer esos filtros de rojo y azul, pero vamos a necesitar también esos lentes rojo y azul que se llaman lentes anaglifos. Entonces de hecho cuando estemos trabajando en maya se van a dar cuenta que de hecho la cámara que vamos a utilizar se llama la visión es anaglifa. ¿Por qué les voy a enseñar esto? Aparte del VR normal o de la animación 360 que viene también en el curso, es porque de aquí partimos para todo lo demás. Así como fue la primera, de las primeras formas de ver imágenes 3D, que de hecho hay una todavía más anterior que luego vamos a indagar un poquito más en la teoría y se los voy a enseñar, pero básicamente esta va a ser la base. A través de los lentes anaglifos rojos y azules nosotros vamos a poder crear esa sensación de profundidad porque si no tenemos estos lentes de punto de partida, pues ¿cómo vamos a poder determinar la profundidad de nuestros objetos? Necesitamos una forma de poder diferenciar esa profundidad y esto es utilizando estos lentes. Una vez que tengamos dominada la cámara anaglifa y el efecto estereoscópico, vamos a poder cambiarnos a cosas más avanzadas porque lamentablemente estos lentes lo que tienen es que como es rojo y azul, cansan la vista. No los puedes tener mucho tiempo, además de que hay ciertos colores, incluyendo el mismo rojo y el azul que se van a filtrar, entonces no puedes tener exactamente toda la gama de colores que quisieras porque algunos se van a perder o se van a confundir, inclusive hasta los verdes. Entonces una vez dominando esto ya nos podemos pasar a otro tipo de visión estereoscópica donde vamos a utilizar cascos de realidad virtual que podemos utilizar nuestros mismos celulares para esto, así como el Nintendo Labo por ejemplo. De hecho con lo que les voy a enseñar van a poder hasta hacer contenido que si tienen el Switch con el Labo lo pueden utilizar o los lentecitos esos que se arman con cartón, etc. Bueno, después de que tengamos estas dos partes, la anaglifa y también lo que vendría siendo la parte de lo que es el... Ah, ya, perdón, es que me estaba sonando el celular con este grabó el audio y me estaba haciendo mucho ruido. Ah, ok, ya que dominemos estos dos aspectos de lo que es la visión estereoscópica, la teoría, los efectos en 3D anaglifos y el de realidad virtual, nos vamos a pasar al último de todo nuestro curso que vendría siendo ya hacer animaciones en 360. Estas animaciones nos van a servir, de hecho aparte de Maya van a poder correr en plataformas como en Facebook o los pueden mandar directamente a YouTube y estos van a detectar el celular, el giroscopio automáticamente y ustedes cuando muevan el celular se va a mover todo el ambiente, va a estar muy interesante este ejercicio, esta clase y una vez que tengan dominado ya lo que viene siendo la parte del 360, inclusive ya después podemos fusionar todo y hacer un 360 estereoscópico para un casco de realidad virtual y básicamente ahí estuviéramos combinando todo lo que vamos a ver en el curso. Es algo súper interesante, podemos crear muchísimos mundos inmersivos con esto y pues espero que les guste mucho. Ahorita con lo que vamos a ir empezando primeramente va a ser pues toda la teoría. Yo sé que a lo mejor es un poquito, a lo mejor van a ser aburrido o algo, tampoco es tanta teoría. Yo creo que esto se abarca en el primer mes y hasta parte práctica del estereoscópico, del anaglifo y pues ahorita lo primero que nada es que quiero que vean la evolución del ojo. Entonces ahí les voy a dejar también otro material sobre la evolución del ojo para que tengan un poquito más de percepción de cómo es que fue cambiando en sí nuestra visión hasta llegar a lo que tenemos ahora y cómo no son cosas al azar, sino que es parte de lo que viene siendo la selección natural que nos dio esta gran ventaja a nosotros como seres humanos. Y pues bueno, espero que les guste mucho esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.